El alcalde vecinal de Sumanique, Adolfo Solano, informó que las gestiones para la iluminación de varias calles del sector están en etapa avanzada, gracias a la intervención de la Municipalidad Provincial de Ascope, según refirió el alcalde vecinal. En este aspecto sí, en este aspecto sí se puede decir que es el municipio de Ascope, porque como tenemos una regidora acá, entonces yo me acerco a ella para que nos facilite, porque yo esa cuestión de la iluminación, yo le pedí al alcalde antes, el año pasado le pedí oficio, le remití un oficio pidiéndole para que haga la gestión, porque él tiene que hacer gestión. O sea, en todos los lugares que faltaba la iluminación, y entonces a raíz de eso se comenzó ya a iluminar parte, porque yo nuevamente mandé, cuando yo regresé del accidente que tuve, regresé y entonces nuevamente le pedí al alcalde e hice un oficio reiterativo para esa situación de la energía eléctrica, y entonces ahí fue cuando ya se hizo los movimientos. Pero también, también el apoyo de la regidora de Ascope, porque ella como tiene más allegada, como tiene más allegada, entonces por intermedio de ella hemos conseguido, ya hay iluminación, parte de la iluminación, no es de todo el pueblo porque es lo que quisiera yo, pero sí se ha avanzado. Por decir, en este caso, en la parte que queda en Miraflores alto, en la parte de arriba, está con iluminación. Lo que quiere también acá, la calle Las Vegas, el pasaje Las Vegas, también está iluminado, también, ya está con su luz. También hemos hecho ese movimiento, también, para iluminar un pasaje que se llama Los Rosales, también está iluminado, ya. Entonces, eso es lo que se está viendo también, porque como Ascope tiene más cercanía, ¿no?, más cercanía hacia Hidrandina, entonces por ese lado, y yo he visto eso, ese trabajo sí lo he visto a la regidora, ¿no? Y por eso es que nosotros andamos, por eso. Ahorita, mira, lo que está faltando es la zona de la parte, como que se dice Miraflores bajo, que corresponde más o menos al frente de los regantes, para abajo, ¿no?, más o menos hasta Cachito. Ahí, por ejemplo, también ya se han puesto los postes, pero no hay iluminación, solamente hay una, en la entrada nada más, es en la parte del señor Narváez, que queda al fondo, ya. Se ha puesto postes, pero no hay iluminación, o sea, hay iluminación, sí, pero a la entrada nada más. ¿Hay un problema también con los servidores que estaban ubicados cerca a una vivienda, quienes están pidiendo esa vida de la familia, solamente que se retiren eso, ¿no? Sí, también. ¿También está viendo eso? También se está viendo, ¿no?, pero lamentablemente no, ese es el pequeño atraso que se puede decir, ¿no?, porque los vecinos eso es lo que nos piden ya, que como se llama que, bueno, pero ya, ya se han colocado postes en lo que corresponde a la orilla del Apongo Chongo, ya han puesto postes ahí. Hablando de la colocación de postes, también en la calle San Francisco hay postes que tienen que sacarse. Sí, casualmente ya eso también lo estamos viendo, también lo estamos viendo esa situación, porque ya, inclusive, ya, este, Ascope también ha ido, a Irlandina también, así, a ver eso, y, bueno, también lo que yo ya, también, este, he confeccionado un oficio, para que, con los dos oficios, con la de Ascope y el de la Junta Vecinal, entonces los dos los vamos a ingresar a Irlandina, ¿para qué? Para que ya se haga la iluminación, se coloquen las pantallas, como se dice, en la calle San Francisco. Porque hay postes, eso es lo que yo lo digo en el oficio, hay postes, sino lo que falta es solamente eso. Hemos recorrido ese sitio, sí hemos recorrido, hemos visto, entonces por ese motivo, es que se va a enviar un oficio junto, a junto con el documento que me entrega también de Ascope. Espera que este proyecto mejore la seguridad y calidad de vida de los residentes en las zonas beneficiadas. Adolfo Solano, además, nos comentó que la regidora Diana Espinosa, viene coordinando con Irlandina para concretizar estos trabajos de iluminación pública en su manique.